de la mañana con diecinueve minutos hacemos contacto con el pastor franco lo guiola muy buenos días pastor y le tengo una pregunta que estos días también me la está haciendo mi hijo me dice pero qué dice la biblia para los estudiantes bueno uno dice tienes que levantarse temprano ahora con la video este educación la teleeducación hay que estar pendiente los chicos dicen bueno yo puedo jugarla como el profesor no se da cuenta yo estoy jugando por otro lado igual le escucho lo que él me dice pero cuáles son los principios bíblicos pastor para los estudiantes buenos días qué gusto saludarlo pastor buenos días marianela buenos días a toda la audiencia de saracay tv en realidad una pregunta importantísima hoy en día que ya tenemos la educación nuevamente a de manera virtual gracias al señor que tenemos la tecnología para poder seguir con con educación imagínese usted el caos que sería si no como entiendo hay ciertas limitaciones en la parte especialmente rural pero el resto está conectado pero hay varias cosas que los estudiantes deben recordar quiero utilizar rápidamente la historia de david un muchacho joven 15 16 años que venció a un gigante llamado goliad cuando escuchamos lo que hace este david antes de vencer a goliad creo que nos puede servir como referencia en este caso para indicar varias cosas a los estudiantes primero antes de vencer gigantes antes de vencer las dificultades la primera cosa es la obediencia cuando el papá de david le pidió algo dice la biblia en primera de samuel capítulo 17 versículo 20 se levantó pues la vida mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como isaí le había mandado leyendo aquí desde la biblia y qué bueno que la biblia nos indica estos principios primera cosa obediencia en los estudiantes necesitan saber que están bajo autoridad en casa bajo los padres aún a través virtual bajo la autoridad de los maestros aún en casa y en la calle bajo la autoridad de la de la policía de los militares de quienes están en el municipio como autoridad eso es parte básica de la responsabilidad de un de un jovencito y más todavía cuando está en época de clases responder correctamente con obediencia a quienes estaban por él luego este versículo dice que se levantó bien de mañana es decir mostró mucha diligencia no solamente obediencia pero también diligencia hizo las cosas cuando tenía que hacer no lo hizo con pereza no lo hizo con desagrado no lo hizo de mala voluntad dice la biblia hizo tal cual su padre le había mandado pero él se levantó de mañana una tercera cosa de ese mismo versículo es que antes de irse a cumplir la siguiente misión eso me habla de responsabilidad obediencia diligencia responsabilidad hoy en día como usted decía podrían estar viendo la pantalla pero jugando un juego verdad ahí debajo del del escritorio quizás escuchando música o quizás haciendo otro tipo de cosas eso no debe ser así los estudiantes que en verdad quieren triunfar en la vida necesitan por lo menos de estos tres aspectos de la de la vida de david vencer al gigante vemos otras cosas como que aprovechó la oportunidad todo lo que estaba listo para que el guerrero que vencía golead vemos que antes de vencer esa batalla grande contra golead había vencido verdad a los animales que querían robarse sus ovejitas bebemos un hombre que se despojó de lo que de lo que estaba mal y más bien utilizó las herramientas que debía utilizar para vencer a golead todo eso toda la vida de david venciendo a golead es una es una enseñanza tremenda para los jóvenes pero creo que comenzar con esas tres cosas sería importante la obediencia la diligencia la responsabilidad y entonces van a tener éxito no solamente a nivel de estudio es la escuela y la preparación para lo que va a ser la vida más adelante sino sobre todo allá más adelante cuando sean papás cuando sean mamás cuando tengan que mantener un hogar todo esto le sirve en esta época escolar pastor muchísimas gracias sus palabras siempre nos guían y nos ayudan a ser mejores padres porque también cuando tenemos que responder a los chicos y decir hay que ser obediente no te pases de vivo porque a veces los chicos piensan que no están haciendo mal pero mami estoy atendiendo al profesor pero yo puedo hacer dos cosas a la vez pero con esta claridad que tiene la biblia que usted nos ayuda a entenderla de mejor manera esta obediencia diligencia y la responsabilidad pero a veces es complicado que los chicos lo hagan no una cosa más los padres hoy en día deberían entender que es un proceso nuevo y antes de estar juzgando tanto los procesos o los maestros y qué pasa esto y por qué aquello de los horarios deben entender todo el mundo ha cambiado se está tratando de hacerlo mejor y no dudo que cada institución está tratando de hacerlo mejor pero pero todos hemos tenido que aprender esa es la verdad no estábamos haciendo esto antes y ante la crisis mundial se ha desarrollado este modelo ahora de educación pero va a llevar un proceso de caídas y levantadas hasta poder tener algo verdad que sea más factible mejor para la ciudadanía incluso para las instituciones mismo ya a veces los padres están dando mal ejemplo a los hijos ellos no quieren que sus hijos los critican pero ellos mismos critican a medio mundo entonces creo que debemos ser en ese sentido muy prudentes y enseñar no solamente con la boca sino con el ejemplo a los hijos en este caso por lo menos ante esto que está pasando a nivel mundial hay que ser muy prudentes tener paciencia y colaborar ser parte de la solución y no del problema sin lugar a dudas no hay nada que hacer los papás vamos a tener un papel fundamental en el tema de educación pastor como siempre gracias por su tiempo y su predisposición con este medio de comunicación que Dios les bendiga nos vemos mañana si Dios lo permite amén el pastor franco lo llora con este aprendizaje para este día resumimos y recordamos a los chicos obediencia diligencia y responsabilidad pero también nos dejó tareas a los papás debemos ser pacientes prudentes y hay que ser coherentes a veces esperamos que los chicos sean bien portados que no critiquen que no hablen de los demás y nosotros estamos haciendo es específicamente aquello y la mejor manera de educar no es con las palabras no es con cuentos no es con historias es con ejemplo con realidades con algo que los chicos puedan ver que papá se comporta de esta manera entonces yo me comporto de esa manera también es lo mínimo que debo hacer y ese es un aprendizaje